Victoria. Enhorabuena. La victoria se hace presente en tu vida. Quiero anunciarte muy buenas noticias. Es momento de que recibas las recompensas que tanto mereces. Es momento de que recibas con infinita paz, belleza y armonía. Tanta abundancia como generosidad has derramado. ¡Victoria! ¡Sí! Tu amor, tu confianza y tu destreza han triunfado. Y estás ahí, victoriosa, victorioso. Eleva tus brazos. Abre tu corazón. Sonríe. Y permítete. Permítete vivir esta experiencia victoriosa como te mereces. Celebrándolo. Celebrándolo con tus seres queridos. Celebrándolo con tus socios, con tus familiares, con tus amigos. Celebrándolo. ¡Victoria! ¡Enhorabuena! ¡Sí! También quiero anunciarte noticias buenas, victoriosas, para tu entorno y para el planeta. Siempre, 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 siempre. El amor triunfa y sale victorioso de todo. Siempre. Los procesos son perfectos. No hay tiempo ni espacio. Pero la victoria del amor está hoy en ti. La victoria de la abundancia está en tu vida. La victoria de la paz se hace presente ahora. ¡Enhorabuena! 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 Gracias por escuchar. Gracias por compartir y hacer llegar este mensaje a quien lo necesite. Gracias por tus bendiciones y tu amor. Te abrazamos. Te bendecimos. Te amamos.